Música Vamos a gozar todo el mundo Quiero decir de una manera muy especial al alcalde Paco Arbuiza Damos el apoyo para llevar el arte Esto lo hemos pedido hacer en otras ciudades Lastimosamente nos tiene una visión de apoyo a la cultura, al arte Gracias al alcalde, usted sí, nos acompaña en este bonito proyecto Gracias, llevamos la cultura, el arte Y por supuesto, hoy teniendo este cariño tan grande, tan grande Para mostrar este arco histórico Música 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 Hoy es noche de fiesta Baila hasta que amanezca Que me traigan cerveza Y que se jodan las penas Hoy es noche de fiesta Baila hasta que amanezca Que me traigan cerveza Y que se jodan las penas Hoy es noche de fiesta Hoy es noche de fiesta Baila hasta que amanezca Que me traigan cerveza Y que se jodan las penas Usted solo hoy es noche de fiesta